Lali Espósito cantará el himno en la final con Francia. La actriz y cantante Lali Espósito entonará el himno nacional en la final de la Copa del Mundo Qatar 2022 que este domingo disputarán los seleccionados de la Argentina y Francia. Unos días antes, Lali paseaba con un jeque que la invitó a su chat mientras disfruta del Mundial Qatar 2022. El representante del artista, Jorge Pepo Ferradas, confirmó los rumores que circulaban ante la presencia de Lali en el estadio cuatro horas antes del partido decisivo. Sí, sí, está confirmado, ella, Lali, va a cantar el himno nacional argentino, dijo Ferradas. Hasta el momento, la participación de Lali que estuvo en los últimos dos partidos de la selección era un rumor no confirmado que empezó a tomar cuerpo cuando periodistas deportivos empezaron a subir a sus redes imágenes de ella ingresando en el estadio de Luzail y Tití Fernández relató en vivo su ingreso en la televisión pública. Así está el campo de juego cuatro horas antes del partido. Justo llegamos para la prueba de sonido. El himno nacional será entonado por Lali, posteó el periodista Martín Insaurralde. Del diario Ole, junto a un video del campo de juego vacío mientras se escucha la introducción de la canción Patria. Les tiro data, el himno nacional argentino lo va a cantar Lali Espósito. Así llegaba al estadio Luzail. Posteó el editor de video Diego González en Twitter junto a imágenes de ella cuando entraba custodiada y con anteojos oscuros a las instalaciones deportivas. Vamos Argentina de mi vida vamos por esa copa loco. Lo que estamos viviendo acá es hermoso y compartirlo por acá y a través de por el mundo mundial con Marley es muy emocionante. Posteó el pasado martes en sus redes sociales. Lo que se lee ahora.